¡Oh! Si Si ¿Qué le dice? No sé cuál le dice Facha, me dice Si Y se ríe Debe saber, debe saber Debe saber por qué Bueno, yo no me meto en el filamos No soy tranquilo, tengo la pieza con él Que ando metiendo en todo el filamos de su cabeza Es él, ¿no? Él es el encargado de agitar las cosas Si, no, si Yo me quedo tranquilo en las piezas Cuido de las piezas él Que sabe de las piezas Linda cabeza Linda, linda, linda cabeza tiene Que le diera su uniforme Por iscarlo festejo ¡Oh! ¡Oh!